¡Suscríbete! A ver si en algún momento podemos lograr que el canal reavive de nuevo, ¿no? Empiece a formular de vuelta cosas, si ande bien y YouTube diga Bueno, voy a recomendar el video de este pibe, a ver qué onda Así que bueno, vamos a continuar muchachos Sigámosle, que quiero ver qué pasa con Scorpion Quiero ver si cuando gana este Scorpion aparece Hattori Hanzo y le da la espada a Kill Bill No sabía un chato de nada, era un pelotudo Scorpion A Scorpion le vamos a elegir de secundario a Frost No, mentira, Sub-Zero Vamos a poner la dificultad media Y vamos a arrancar Scorpion Contra Jory Cage, culado, contra Sub-Zero Claro que sí, a ver Vamos a repartir Happy, vení ¿Qué pasa, guacho? ¡Guata, guata, guata, guata! ¡Eh, Van Damme! Ok, perfecto Arpon, mirá Me encanta, boludo, es hermoso Bueno Carga abrazadora Me encanta Y a poquito voy, eh Llama a transporte Uy, 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 pará ¿Y qué más tengo? Llama a devoradora A ver Bien Perfecto A ver Perfecto Vamos, eh Vamos, eh No está, no está acá Ese movimiento de mierda Scorpion Arpon, arpon mejorado Carna nada Este gancho Kyo Vamos a tratar de acuerdo Miren Ahora vas a ver, hijo de puta Vamos, Scorpion ¡Eh! ¡Va! ¡Va! Oh, vamos a hacer la fatality Y la fatality es En el medio Abajo Adelante Atrás R2 ¿Qué? ¡Mirá! ¡No! Hermoso Me gustó, eh Muy bien, querido Muy bien, 10 Vamos a ver, entonces La segunda fatality Y Scorpion A media distancia también Vamos, eh Uh, ¿qué haces? Javi Que la dispenuta Me acuerdo de nombre ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo anda? ¡No! Scorpion Digo, sub-zero No, casi, boludo Gracias Muy bien Me encanta, boludo Me encanta Scorpion, eh Igual al Scorpion en el Mortal Kombat 3 No me salen los poderes No sé, me olvidé lo que iba a ser Disculpenme, muchachos ¿Cómo sería esto ¿Cómo sería esto en potenciado? ¿Y si potenciado? ¿Lo mismo? Bueno ¿Qué es mamá huevo? Permiso mamá huevo No, qué asco que sos Ahí va, ahí va Ahí va Ah, mira el Javi Espera, es que tengo que tratar de hacerlo Bien Y la otra fatality Que es la fatality secreta Es a media distancia Atrás, adelante Atrás, triángulo A ver Me gustó un montón Me gustó un montón Ay, me gustó un montón No sé qué hacer Bueno Igual la de Johnny Cage Por el Toast Tid Sigue siendo la mejor hasta ahora Y esta es la segunda Porque Es increíble Es increíble Me encantó Uy, perdón Se me salteó la simenática Que no hace nada Fue sin querer Dale, boludo Pero dale La concha de tu madre Al escorpión Bueno, ok Ya se la de la mona Jiménez Le estaba pegando Le estaba pegando El mamá huevo Se cubrió Se transformó en pelotudo Y no vale ¿Cómo es posible este suceso? Ahí va Ahí va Está cargando aquí ¿Qué está haciendo Gira Rayo? Pero dale, hijo de puta No, no, no El problema con Jax Es que es Jax Y tiene problemas Porque ya Te roba Salí, gordo No, negro, no Ahí voy Ahí voy de nuevo Me quedo medio de lejos Me quedo medio de lejos No te voy a mentir Me está cagando Me está trompada Ah, pero justo Quería ver esto Tomá, boluda Bien Perfecto Ahí va Quiero ver Aquí Uh, qué quilombo de explosión Qué quilombo de explosión Comer Ahí está Atrás Adelante, atrás Ahí va Y aparecen los ninjas Tomá pa' vos Tomá vos también Te cago quemando Chao Nos vemos en Disney Hermoso Le saca el esqueleto Completo para atrás Increíble Muy bien Muy bien Muy bien Señor que no dejan Socas allí Conchaladora Vamos contra Reptile Yujinko Vamos Yujinko Para culo que no hay No, no dice eso Vamos mamá huevo Es como pelear Contra una de la garpija Che, dale Me estás escapando Dejaste escaparme Boludo Que mal Que mal Me agarró Me agarró Me agarró Este hijo de puta Ay, tígalo Ay, tígalo Ok Ok Nice Vamos, eh Vamos, eh Ya lo tenemos Tranquilo Tranquilo Manchemos Tranquilo Que ahí viene El escorpión A ver Como se le agarre Tomá Boludo El equilibrio Se restauró El equilibrio Se restauró Anda la puta Que se No, dice eso Hablé bien Perdón muchachos Que yo me concentro mucho Cuando juego con escorpión Me quedo como concentrado Pensando en los poderes Y por ahí me quedo sin hablar Pero para saber cosas Un abrazo a Natalia, eh Y eso que Viva paja Nomás, eh Nice Ahí va Escorpión Y su cero Vamos, guacho Uh, se repudrió, eh Oh, la puta madre Yo también Tengo de estar Arrimale Pero Maga huevo Soy escorpión Boludo No me podía quemar No, 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 no Pero Verga Acá hay un poder que no lo hice Llama demoradora Llama de transporte Abaja No, ese no era El otro era Carga Abrazadora Ahí sí Oh, me hizo Quiero ver Escorpión Carajo No voy a gastar El falta Blow en esto Uy, qué horror No, escorpión No, escorpión Hijo de puta De mierda La concha De tu madre Yo también Debes hacer Eso, boludo No, ¿Cómo cobro con eso? Pará Uy, se despertó Boludo ¿Qué le pasó? La concha de tu madre Boludo Hijo de puta Ahí va, ahí va ¿Cómo pega papel con papel? ¿Cómo pega papel con papel? Tomá, pilotudo de mierda Escorpión Escorpión Wins Mirá, boludo Se prendió fuego Porque está re loco Qué grande Escorpión Escorpión Wins Ahí va Vamos a darle Murra Este pilotudo No Bueno Tomá, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ahí Mamacuevo La puta madre Que no me sale A ver Sí, justo Está cagando a trompada Boludo Nunca pensé que iba a cobrar tanto Con Baraka Esto no pasa No, no, no Qué hijo de puta Boludo Se despertó este mamacuevo No Vamos, hijo de puta, dale ¡Bien! Ahí está ¡Qué duro que se puso, amigo! ¡Estos huevos, eh! ¿Qué lo parió? Ahí está, rompele los dientes Ahí está, sí, muy bien, muy bien, muy bien ¡Listo! ¡Adiós, amigos! ¡Pimba! Y ahora, a ver, ¿qué pasó? Tan pronto como cayó el titán Shang Tsung Bien 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 ¿Cómo se llamaba la vieja amiga de la familia? De chicos, soleamos jugar juntos Pero Harumi Shirai ya era adulta y era la jefa de su clan Me asombró su fuerza, belleza e intelecto Uy, se le paró el choto También indignada por la traición de Bihan Ajá Aceptó ayudarme a forjar un nuevo clan Uno que le haría frente al traidor Y defendería la tierra Ok Su ayuda resultó invaluable Con el paso del tiempo Nuestra relación creció Y los pitos se metieron, ¿no? Para honrar a Harumi Y rendirle homenaje a mi nueva esposa Le puse su nombre al clan Los Shirai Raju En medio Ahora comienza la verdadera batalla contra mi hermano Los Shirai Raju No descansaremos hasta derrotar a Bihan Y restaurar el honor de los Lin Kuei Bueno, rancio todo Bueno, qué bueno Qué grandes que son Bueno, muchachos Esta fue la historia de Scorpion Acá en Mortal Kombat 1 Espero que les haya gustado Déjense un like en este video Compártelo con sus amigos Suscríbanse acá en Jugando con Natalia Síganme en Instagram En Jugando con Natalia Reels En Juanma Paradiso Y el TikTok en Jugando con Natalia Y acuérdense que nos vemos el lunes Nos vemos este lunes Con más de las series diarias O sea, los domingos tenemos que ir Los domingos Los fines de semana tenemos que cansar, muchachos Porque hay otra cosa para hacer Ya la voy a contar Les mando un beso Los quiero en Montana Hasta luego Hasta luego, chau Hasta luego Hasta lunes